Muy buenas a todos, aquí GANIKU Bueno, continuamos un día más en Hybride con suscriptores Y en el día de hoy chicos, el vídeo como podéis ver va un poquito más tarde de la cuenta Pero bueno, básicamente es porque ayer se me actualizó Windows Y gracias a esa maravillosa actualización, hoy el programa no es más reconocido en micro Por lo tanto, todos los vídeos que tenía grabado para hoy se me han ido un poco a la basura Pero bueno, no pasa nada, es un poquito más tarde el vídeo Y continuamos Y vamos a probar chicos, porque han actualizado Hybride, han agregado varias cositas La primera que han agregado que nos quedó a todo el mundo es el tema de la valla Ya no se puede escapar por la valla, tenemos que volver a escapar por el muro Que está muy bien, pero aparte de eso han metido una nueva actualización Y ahora han puesto un nuevo método de escape que mola un montón Y chicos, antes que nada, reto de 100 mega ultra pedazo de like Si queréis más vídeos así con suscriptores, en plan todo mega ultra épico Dicho todo esto, vámonos, 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 vale El nuevo método de escape es este, es la alcantarilla Es la alcantarilla, venimos para acá Se abre la alcantarilla, bajamos y nos vamos O sea, fijaros chicos, que guapada O sea, como mola Se han tenido que pegar un curre haciendo esto Que es flipante O sea, me mola un montón Hay un montón de caminos diferentes que podemos tirar para un lado, para otro lado Pero bueno, a mí siempre me gusta este Porque nos deja súper cerquita del coche Como podéis ver, o sea, estamos aquí Y el coche lo tenemos ahí O sea, la otra nos dejaría ahí Creo que la otra nos deja más cerca aún Pero bueno, esta está muy bien, la verdad Está muy bien, me gusta Vale, nos montamos aquí rápidamente Y nos vamos, perfecto No sé si este compañero será suscriptor o no No tengo ni idea Pero bueno, lo tengo abierto para suscriptores Que entréis, quien queráis Y nos vamos Hola, me imagino que será hola Gani Vale, que no sé por qué alguna vez el Gani Vale, sí, eso Pues bienvenido compañeros No voy a decir tu nombre porque igual se me traba la lengua y me da algo aquí Pero bueno ¡Lol! ¡Lol! Vale, vale, vale Venimos para acá Y vamos a ver si podemos robar algo O sea, me gustaría El tren también la han arreglado, chicos Nueva actualización Y han arreglado el tren O sea, que mola un montón Venga, 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 venga Venganos para acá O sea, no sé hoy qué pasa, chicos Hoy día Súper, súper loquísimo O sea, lo digo, sí Vale, para acá compañeros Vámonos que nos vamos Aquí Y chicos Vamos del tirón a la joyería A ver si podemos robarla Que algo me dice que no Pero bueno Por intentarlo Si no, pues vamos directamente No Vale, podríamos intentar Entrar Vale, 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 vale A ver A ver, podría intentarlo Pero la cosa está Vamos a equiparnos Vamos a equiparnos A ver, compañero No te voy a contestar básicamente Porque estoy grabando Pero si sigues Contra tu mensajito Pues al final tendría que echar Vale, vale Me acaban de disparar, chicos Vale, pues nos bajamos de aquí Nos equipamos rápidamente Chicos, a ver Una cosa y ya lo digo para todos Cuando estéis No, 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 no Venga Compañero, yo te salvaría Pero si te salvo a ti Se me escapa policía Escribo tarjeta Ahí, venga, venga, venga Que pilla, que pilla, que pilla Va super lagueado Guau Vale, 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 vale Hasta luego Vamos, capillado Vale, no lo hemos grabado tarjeta Ay, que pena Era sub, creo Creo que era sub Pero bueno O sea, es lo que siempre digo Sub policía Sub que voy a eliminar Porque, porque sí O sea, porque No puedo hacer otra cosa Vale, pues Pues de momento Chicos, creo que No sé si es de noche O de día Como está lloviendo Vale, vale Chicos, chicos Policía Ahí, venga, venga Madre mía Pero, lol O sea, no es normal No es normal Cómo se mueve el policía ese Vale, sí Otra vez Madre mía O sea, me tenéis Los que os hacéis policía Y sois fan O sea ¿Y qué quieres Que quieres que haga Compañero? O sea, eres fan Muy bien Pero eres policía Me arrestas Y listo Venga, vamos Que nos vamos Madre mía Qué coraje Que me han cogido Chicos Que me han cogido Va a ser súper complicada Ganar esta partida O por lo menos Intentar robar algo Va a ser súper, súper complicado Pero bueno Cómo salga Si robamos bien Y si no Pues nada Lo que me interesaba Era enseñaros El nuevo método de escape Que era lo que me importaba Y lo que me molaba realmente Entonces, bueno Vamos a intentarlo Venga, cero Y salimos Salimos, salimos, salimos Vamos a ver A ver si podemos Por aquí Creo que Que el precio que acabo de ver Era el mismo Que me ha detenido Que por algún motivo Ahora es preso No lo sé O sea, es súper raro todo Pero venga, vale O sea, pues venimos para acá Mira, esto todavía sigue Método antiguo A mí es que, a ver Ya que tenemos este método nuevo Lo utilizamos, ¿no? Que mola un montón Sabiéndose así ¡Pam! Y nos vamos Nos vamos Venga, chicos Venid, venid Venga, venga, vamos Venga Vámonos Aquí Robando con sub Porque sé que son sub O sea Este sé que es sub Y este también será sub, ¿verdad? Sí, vale, es sub Pues venimos para acá, chicos Vale, veis esto Sí, me encanta a mí El tema de Que os hagáis criminales conmigo Y os robáis todos juntitos Pues me encanta, chicos Me encanta Vamos a ver si podemos Mira, y aquí hay una chica ¡Hola! ¡Madre! Vale, pues móntate, compañera Vale, pues nos vamos Vamos a esperar, vamos Vamos a esperar Que cojan el siguiente coche ¡Lol! Pero, Juan, ¿cuántos llevo? ¡Hola! ¡Vámonos! ¡Lol! No sé cuántos Cuántos llevo encima Pero, por lo menos Dos llevo encima, ¿eh? Vale, se han caído ¡Ah! Se han caído ¡Qué mal! ¡Qué mal! Bueno, nada Me imagino que luego Cogerán y irán para allá Pero hay un control de policía ahí ¡Qué madre mía! Vale, vale Es que vamos por aquí Creo que han pitado un coche Y en la vida es real Me quedo en plan ¡Lol! Vale, y sí que verás, chicos Que este video se va a subir Un poquito más tarde Que de costumbre Pero, bueno No puedo hacer nada Vale, vamos a implementar La joyería Vamos a ver si podemos Si podemos robar la joyería Venimos para acá Y... ¡Ah! Nada, chicos Joyería Robada Y listo Vale, pues Vamos a equiparnos rápidamente Nos equipamos A ver, el tren también se va ¿Tiene pago en rojo? Tiene pago en rojo Podríamos robarlo Aquí Pistola Escopeta Y el traje Pues me cojo mi traje Vámonos Vale, vamos a coger este cochecito Podría robar O no, robo el cochecito Madre mía Vale, ahora A ver Podría intentar robar El banco Pero me haría falta tarjeta Y policía Va a parecer que solamente Hay uno, eh Igual Tengo un cargo mejor Pues enhorabuena compañero O sea No No voy a poner ahora Vale A ver Necesitamos Necesitamos Key Vale, vale, vale Chicos, chicos, chicos Policía O sea Policía Vamos a intentar Ahí Vale, mira Vale, vale Cómo se nota el foco Y su focosismo Focosismo LOL No, no, no Este policía, chicos No sé si es que usa hack O O es que yo lo veo mal Pero Pero no es ni menos mal Ven O sea No es, chicos Ni medio normal Como yo lo veo Lo, lo, lo Y me matará O sea Vamos Disparar ¿Dónde está mis Cuando lo necesito? No, ya me detienen Me detienen Chicos aquí Me detienen O sea Si es que es normal Si es que O sea, ese policía Tiene que ser un hacker Que no es normal De verdad O sea, si creéis Que no sé si es que tiene lag O es que es hack Pero si Creéis que es hack Denunciarlo Porque Es que no es normal O sea, no es para nada Normal Es más Es más Lo voy a denunciar yo Eh Denunciar abuso Eh No es aquí Trampas Y si no es tramposo Bueno, pues que el juego lo decida De momento nosotros Nos volvemos otra vez A escapar Madre mía Que nos hemos escapado ya tres veces Con esta tres veces Y ahora sí que sí Vamos a intentar A ver si podemos robar algo Porque Madre mía O sea Hoy está el día Súper complicado Hoy es el típico día Que todo sale mal O sea, pues chicos Es así Hoy todo me está saliendo mal Y una vez Y una vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Pero bueno Vamos a ver A ver si tenemos suerte Y podemos Robar algo Aunque sea Última vez que lo intentamos O sea, se escapamos Y si no Pues nada Porque no me había estado Todos los días escapando Claramente Vale, vamos para acá Y esas escaleras No sé dónde Dónde nos dejarán Vamos a las escaleras Estas rectas del todo Ahí como podéis ver Hay varias salidas Cada salida nos lleva a un lado Vamos a salir ahora por esta Mira, aquí tenemos uno esperando Y esta nos deja casi enfrente Yo creo que esta Es la mejor Madre mía, vale Pues nada Nos vamos Pues nos vamos Vale, me encanta Me encanta Que estéis todos los aquí conmigo Vámonos Nos vamos por aquí Aquí Vámonos Y vamos Y vamos a ver Chicos Si podemos Yo que sé Nos hace falta una key Nos hace falta Una key Pero fijaros El número de criminales Que somos ahora mismo O sea Fijaros El número de criminales Chicos Todo aquello que me queréis Donar dinero O sea Donar cajitas Que ayudáis Un montón O sea Todo el tema Mira, mira, mira Mira Ahí si no tenemos O sea Lo iba a matar Y no tenemos Le arma Lol Lol Vale Se está liando aquí un poquito Porque creo que todos son Su La mayoría son Su Entonces Se está complicando Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Aquí estamos Sí que el poli se está viendo Ya que es su Porque o sea No es ni normal El foco que hace Vamos a ver Si alguno tiene Vamos a preguntar ¿Tenéis key? Por aquí A ver si alguno tiene key Pero algo me dice que no Lol A ver ¿Cómo os hago yo de aquí? ¿Ve? Guafas Chicos Me estáis Bugeandísimo Venga Venga Compañero Que no quiero dinero Compañero Quiero Rodas Venga Vámonos Estos son criminales ¿Verdad? Sí son criminales Vale Pues nada O sea chicos Intentamos Robar Aquí algo Madre mía No me pongáis No me pongáis Música Porque me sale Copyright Eso sí Os lo pido Por favor Nada de música Nada Por favor Vale Vale Venga Vamos a intentar O sea vamos a intentar A ver si Podemos O sea lo que tengo detrás es mía Hola A ver Madre mía Que me sigue Madre Nada Gracias chicos Por aquí no hay policía Mira el Lucas este Que me acaba de enviar solicitud Era policía Lul Vale Me ha acabado la compañera Que no Mira compañera Todavía coge Pero o sea Mira No voy a coger dinero Porque es que Va a ser una locura Vale Venga vamos Aparte que no quiero coger Porque este dinero Si tenéis poquito Hola compañera Vámonos Que nos vamos A ver Uff O sea Chicos Fijaros La que tengo aquí La que tengo aquí Madre mía Lo 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 Vale 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 Venimos para acá Lo Y nos acaban Fuá Es que es una locura Pues nada O sea necesitamos Necesitamos Key Si o si Necesitamos Key O sea Voy a poner directamente Key Porque O sea Key Chicos Key Quiero una Key Para robar el banquito Tenéis o no tenéis A ver Te quiero Te doy la Key Vale Pues si vamos Tienes Key Vamos al banco Vamos al banco Que alguno abrirá Me imagino Venga vamos al banco Vamos al banco O sea Ven aquí Venga Vamos todos al banco Y a ver si tenemos suerte De que alguno Tenga la tarjeta Y pueda abrir Si no Lo dejamos por aquí chicos Por intentarlo Que no quede ¿Sabéis? A ver A ver A ver A ver Por aquí A ver si alguno abre O sea Nada Algo me dice Que no Vamos Que tenían Que madre mía Que tenían Que tenían Ole 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 Vale Vale chicos Pues venga Venga Ustedes primero O sea Ahí venga Todos primero Mira 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 O sea En avalanche Tremenda Yo voy despacito Porque no tengo prisa O sea No tengo nada De prisa Lul Y Pumba Perfecto Bueno chicos Robamos Robamos todo Muy atentos Porque si vienen policía Vale Este compañero Va a pillar Como dice Que va a pillar Si o si Lul Que buena Que buena Muy Muy buena Compañita salvador Y en el último segundo Vale 800 900 Y 1000 Este me imagino Que creo que era Que tenía El hack O sea Que Vamos Salimos Salimos Y salimos Perfecto Vámonos Ya sé Chicos Que salimos por aquí Y Robamos Madre mía Pues nada Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado un montón Si os ha gustado Reventadle a like No os olvidéis Suscribiros Y nos vemos En el siguiente video Hasta pronto